Estamos en el Salón del Manga con Mitsunagata, artista de Shodoi Sumie. Vamos a hacer unas pocas preguntas. ¿Cómo comenzó a practicar este arte? ¿Cómo empezó a dibujar esto? Pues en Japón es muy habitual que cuando ya somos pequeños, los padres nos mandan unas clases particulares de carigrafía. Y en mi caso, pues mis padres me mandaron a la clase a los 6 años. Y desde entonces, bueno, empecé con la carigrafía y después empecé a pintar con el mismo material y me gustó. Vemos que habla español perfectamente. ¿Le costó aprender el idioma o cómo lo aprendió? Bueno, ya llevo creo que 14 años en España y bueno, la verdad es que con ganas y con esfuerzo siempre se puede aprender y reconozco que todavía me faltan. La idea de venir al Salón del Manga de Alicante fue suya, recibió una invitación. ¿Cómo surgió de venir aquí? De hecho, el año pasado fue la primera vez, mi primera vez que vine a este Salón del Manga, Miguel Alverora. El director me invitó y se ve que a los públicos les gustó lo que hacía yo. Entonces este año también han vuelto a contactar conmigo y me han vuelto a invitar. Está teniendo muy buena, está viendo buena acogida su arte, está vendiendo muchas obras o... Bueno, no sé qué es muchos y poco, pero aparte de vender o no vender, a mí me gusta que la gente se pare en esta exposición o en mi stand y para que vean que en Japón pues tenemos más cosas, aparte de manga y anime, que está muy bien también, pero viniendo al Salón del Manga la gente puede conocer otras culturas. Esto es lo que me interesa y me parece interesante. Vemos que sus obras llevan escritas ciertas palabras y los términos que supone que simbolizan lo que está escrito o por qué está escrito ese símbolo completamente. Pues las palabras o las frases que pongo intento que concuerden con el dibujo. Por ejemplo, esto es un tigre. El tigre, bueno, ya existe, pero también se considera como un animal mítico, igual que el dragón. Así que en este caso pues pongo una palabra bastante, como diría, motivada, porque si dibujo un tigre y pongo unas frases no muy fuertes, tampoco no concuerda. En este caso he puesto una palabra que sería Yu-Oh-Mai-Shin, que significa avanzar hacia la meta sin dudar con valentía. ¿Qué tal ha sido su estancia en Alicante, Salón? ¿Está pasando bien? ¿Está teniendo tiempo libre o está...? No, a ver, llegué ayer y venimos a montar esta exposición en mi stand y hoy he tenido el taller, la demostración y también la entrega de premio que he hecho para Neko Gita Brock por el encargo de Salón de Manga de Alicante. Así que no, no he tenido mucho tiempo para ver Alicante todavía. Ha mencionado también que por encargo, también hace estas obras de arte por encargo, ¿le pueden solicitar lo que quieran o bajo algunas premisas? Bueno, lo que quieran los clientes, me mandan un correo electrónico o mensajes a través de Facebook o Twitter o Instagram y después yo voy viendo, hago un boceto y le mando a los clientes y sí, se puede hacer muchas cosas. Pues muchas gracias por recibirnos, por atendernos y para acabar me gustaría preguntar si podría mandar un saludo para Calle Friki, que es el podcast para el que estamos grabando. Soy Mitro Nagata, un saludo para Calle Friki o lo que usted quiera. Vale. Muchas gracias, que le vaya muy bien el fin de semana. Igualmente, gracias. Un placer. Bueno, he dicho ahora Calle Friki que nos llevaremos bien a partir de ahora también. Un placer. Igualmente.